El Banco Mundial informó que el colombiano Carlos Felipe Jaramillo fue designado presidente para la región de América Latina y el Caribe y ocupará el cargo a partir del 1 de julio. Jaramillo es un economista y experto en desarrollo, con casi dos décadas de experiencia en el Banco Mundial y estará a cargo de supervisar las relaciones con 31 países y una cartera de proyectos, asistencia técnica y apoyos económicos en curso cercana a 32 mil millones de dólares. Jaramillo encabezará la respuesta sin precedentes del Banco a la crisis del COVID-19 en la región, la cual golpeó duramente a América Latina y el Caribe.